¡Anavalo que él vive! ¡Anavalo que él vive! ¡Aleluya! ¡La gloria! ¡Anavalo que él vive! ¡Aleluya! ¡Barón de guerra! ¡Muestra todo mío! ¡Muestra! ¡Aleluya! 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 ¡El mundo de Jesús jamás vuelve a tocarlo! ¡Levanten la mano a los hermanos y díganle! ¡Jamás lo vuelve a tocar! ¡Jamás lo vuelve a sentir! ¡Jamás lo vuelve a sentir! ¡Ponte de pie, Barón! ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Fíjate bien! ¡Fíjate de frente! ¡Fíjate bien! ¿Cómo te sentías cuando viniste acá esta noche? ¡Bastante mal! ¡Bastante mal! ¡Me sentía a los gode a casi respirar! ¡Va que un varón que en la luz me hizo que yo viniera hacia acá! ¡No podía casi caminar! Ahora me siento bien, no sé, algo en mi corazón me ha tocado bastante, Señor Siento como un hombre nuevo, yo para mí ya yo no tengo nada No me duele nada en mi cuerpo, Señor Me siento bastante bien, esto yo no sé, ¿entiendes? Estoy bastante contento, Señor Prometele servirle al Señor para que usted mantenga sano Sírvele al Señor del corazón, que viene todas las noches acá a la campaña Yo soy del Señor, ya yo creo que yo soy del, mi alma es toda del Señor ¿Cuál es que has escrito esta noche? Yo soy del, ya soy este, yo no encuentro ni cómo hablar el Señor Porque yo creo que Él me sanó a mí completamente Esa noche te salvó también, ¿cuánto es la gloria de Dios? Vienes todas las noches acá a la campaña para que te fortalezcas en la fresca Claro que guapo Cuando usted está en una silla ahí, ¿verdad? Pide un poco, guapo ¿El qué hermanito? Sí, este es el, lo lleva ya leyendo las palabras Te trajeron en una silla Vine bastante, me trajeron como quien dice, reguindad oíde Porque no podía casi caminar ni nada Camina ligero para allá ahora Mira, varones, hermanitos Salta, prueba salta Nada de lo que él vive, nada de lo Todo es posible ¿Cuánto levanta las manos y dice, tú fuiste, Señor, tú Tú fuiste, poveroso, balón de guerra Tú fuiste, a ti te damos la gloria